Quemada resultó esta grúa luego de concilio metálico, que se usa para almacenar granos, topará contra un cable de alta tensión en uno de los postes, que está a diagonal al estadio de la Juan Eulogio. Producto del siniestro, el operador de la máquina murió calcinado. Los habitantes del lugar quedaron impactados tras lo ocurrido. La víctima fue identificada como Patricio Bolívar Caiza Jami, de 37 años. Su ayudante, Eliezer Gonzalo Caiza, de 17, resultó con quemaduras. Los paramédicos llegaron hasta el sitio para atender al herido, mientras la víctima fue trasladada al centro forense de Santo Domingo.